Camila Oms es una de las confirmadas para formar parte del Bailando, días antes de que se estrene el certamen de baile estuvo en Noche al Dente donde confesó una decisión que tomó Rodrigo de Paul con respecto a la comunicación con ella. En diálogo con Fer Dente, Camila Oms respondió una serie de preguntas picantes entre las cuales le tocó elegir entre Chape Tour o Triple T, donde prefirió no responder. También tuvo que optar por Janina Latorre o Mariana Nanis, en ese caso se la jugó por la exesposa de Canilla. Sin embargo, cuando el conductor le preguntó si hay algún famoso que la tenga bloqueada en WhatsApp, Camila Oms dejó en evidencia que el padre de sus hijos, Rodrigo de Paul. Con mucha sutileza, Camila Oms expresó, si pudiera nombrarlo. De esa forma dio a entender que se trataría del futbolista, ya que es el quien le puso una cautelar para que no pueda hablar de él en televisión. Camila Oms opinó sin filtro sobre los jurados del bailando y confesó a quien le teme más. Luego de preguntarle sobre de Paul, Fer Dente pasó al tema del bailando 2023 y le consultó sobre los integrantes que componen el filoso y punzante jurado. ¿Qué jurado del bailando te da más miedito? Quiso saber el conductor del programa. Camila Oms no se privó de dar una respuesta honesta y reconoció, Ángel de Brito para mí va a ir muy al hueso. Camila Oms después, moría, no sé por qué habló medio raro de mí hace poco. No la conozco y ella tampoco me conoce a mí. No sé cuándo nos crucemos. Pampita es lo máximo y Polino es neutral. No sé cuándo nos crucemos.